Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al BDC de Horizon Zero Dawn. Estamos aquí, aquí hay un chico, vamos a hablar con él, a hablar con Nathus. No necesito comprar. Y yo no vendo nada, solo quiero encontrar a Aurea. No lo harás. Donde está solo puede entrar un chamán. Busca el consejo de la voz de la luz azul. Esa es su tarea. Y la tarea que me dio a mí es observar la obra del maligno. Impedir que se propague si puedo. ¿Pero qué puedo hacer con esas torres? En pocas semanas habrán brotado por todo el tajo. La energía del maligno emana de ellas. Controla las máquinas, incluso las repara. Aratak dijo que el maligno volvía locas a las máquinas. Mira allí. Las de las marcas moradas. Pertenecen al maligno. Son más fuertes, más peligrosas. He visto algo parecido antes. Una corrupción. Pero no era del maligno. ¿En serio? Entonces sabes más que yo. Esas torres. ¿Son parte de vuestra corrupción? No. También son nuevas para mí. Como he dicho, potencian a las máquinas del maligno. Hay que impedirlo. ¿Puedes decirme dónde está Aurea? Haces muchas preguntas. Solo cuando no me dan las respuestas que quiero. Solo hay una voz que Aurea quiere oír ahora y no es la tuya. Lo siento. Muy bien. ¿Quieres detener la obra del maligno? Sé cómo empezar. Con mi arco y mi lanza. Forastera, espera. ¿No me dices tu nombre? Anoi. Bien. Si caes ante las máquinas del maligno, al menos narraré tus esfuerzos a Aurea como es debido. Gracias por la confianza. Pero no fallaré. Y cuando termine, me vas a decir dónde está. Vale, pues tendremos que ir a por ellos. Pero esto ya lo que nos va a hacer daño, ¿no? Escudo sobrecargado. Por ese pulso de la... De esa manera. Son más fuertes que antes, no es de mal arte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estamos bajando aquí? ¿Estamos bajando aquí? ¿Dónde estaba el otro? ¿Estaba uno por ahí? Ah, vale. Tenemos el puente arriba. Hay que romperse con calma. Yo creo que esto tiene un coraje. ¿Estamos bajando aquí? ¿Estamos bajando aquí? ¡Como va! ¡Como va! ¡Como va! ¡Como va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si... ...lo hemos hecho ya... ...o tenemos que seguir allá arriba, a lo mejor, también... ...no sé ni dónde estaba el chico este con el que había hablado... ...esas torres pueden reparar máquinas poseídas por tu maligno... ...y las máquinas se vuelven más salvajes y furiosas... ...eso he visto, al menos desde lejos... ...sobre cómo ocuparnos de ellas... ...tengo una idea... ...por aquí tenemos a otro... ...encontrar la pieza del rayo lo hago así... ...se le dispara este teletapia... ¡Vaya! ¡Vamos allá! La torre ayuda a las máquinas cercanas... ...pero es posible sabotearla... ...vale, ahora sí... ...estoy de caminando mal... ...bueno, da igual, porque el doce... ...así pero... ...vale, vamos a hablar... ...con este hombre... ...coger esto... ...vamos a ver dónde estaba... ...debemos hablar... ...sí, dónde estás... ...hijo... ...que no te veo... ...que no te veo... ...debemos a ver ahorita... ...por ahí tiene esta, tiene que estar más arriba... ...para dónde está... ...tiene que estar más arriba... ...ah, ya está... Voy a ver un día también. Encuentras un santuario, una gran máquina cubierta de brillo azul. Los chamanes que completan la senda se llevan un trozo. Si llegas hasta allí, también deberías. Te lo habrás ganado. Según Burgren, eres aprendiz de Aurea. En su ausencia, sirvo al caudillo y a su güera como consejero, explorador, portavoz de la luz azul. Mucho que hacer. No sé si estaré a la altura del ejemplo de Aurea, pero lo intentaré. Eso se lo debo. Me dio una oportunidad. A un aspirante a chamán del otro lado del mundo. Nadie lo haría. Según Burgren, eres aprendiz... En su ausencia, no sé si me dio una oportunidad. Brillo azul al final de la senda del chamán. Es un cristal. Se acumula en los restos de las máquinas en el hielo antiguo. Los Banu creemos que procede de la luz azul. Congelada al escapar de ellas. Quizá te interese más saber que los mercaderes pagan bien por él. ¿Estabas con Aurea cuando atacaron la montaña? Yo quería, incluso después de lo ocurrido. Pero no soy un guerrero y me pidió que esperara. Cuando Aurea y el caudillo regresaron, los vi discutir. Aunque no sé sobre qué exactamente. Entonces vino a mí, me encomendó mi tarea y nos dejó. ¿Cómo cruzo esa senda del chamán? Ve a los filos helados. Entonces sigue los marcadores a través de las cavernas heladas y las cataratas y sube al santuario. Ten cuidado. La senda está pensada como un reto, la prueba final para los aprendices de chamanes. ¿Al final de la senda estará Aurea? No. Ella sube más. Al interior de la montaña. Si la ves, podrías decirle... ...que tengo fe en que volverá a oír la voz. Muy bien. A los filos helados. En busca de la senda del chamán. Dejamos a mil y pico. A ver... No sé si son... Sí. Qué espalda. Para hacer esas razas heladas es la que hemos hecho. No tengo espacio. No tenemos espacio de nada, ¿no? Este es un sitio río, pero es un sitio río. A ver, mira, esto es... ¿Qué es esto? Ha descubierto que era. Vale, al lado. Las sueñas deben de ser los filos helados. La senda del Saman empieza ahí arriba. Uff, me está dando aquí hasta a mí. A ver si le puedo comprar este buen nombre para hacer flechas. Punición. Esas son las que quiero yo. Tendremos que subir por aquí. No me imagino, ¿no? Parece que vamos a ver bien. Ay, ahora no sé si lo hemos encendido así. Vamos a poner un tic a esto para abajo. Vamos a poner un tic a esto para abajo. Vamos a poner un tic a esto para abajo. Por lo menos para poder focar todo lo que podamos. Bueno, ahí se ve como otra cosa. Y a ver qué nos encontramos. Lo malo es que yo no tengo a fecha. Si suena algo por ahí ya... Vamos, vamos. Por aquí. ¡Uf! Están los co-podridos por ahí. Eso no sonó como disparos así. Mira, mira, esa es otra. El problema es... No hay lo que cuatro. No hay lo que otro. No hay lo que otro malo. ¡Ah! ¡Mierda, va! ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Una de esas aves de metal. Estaba todo lleno. El viejo es un recurso raro y valioso. Úsalo para comerciar con mercadores especiales y conseguir armas armaduras más potentes. Esto no lo puedo pasar, pero lo tengo a doble. Este tampoco hay aquí. Debería haberme traído una carretilla. Pues sí. Por aquí no se puede entrar, imagínate. Podría usar el foco y ver a través de él. No se puede entrar. No se puede entrar. Ah, ya hay algo. Miren, no sé. Me imagino que será por este lado No es precisamente inmóvil Ahora podré cruzar Gracias ¿Qué es? Dañado, creo que los Banuk llegaron antes No, no, no Tendremos que salir por allá Tengo que subir Bueno chicos, pues vamos a dejar este capítulo por hoy Eso es lo que os haya gustado Y nos vemos en el próximo partido Chao ¡Gracias! ¡Gracias!